Sí, ya veo por dónde vas, Wyoming. Es posible que Ayuso no haga los mejores hospitales. Pero lo que nadie va a poder negar es que hace los mejores cebos que se han visto en España desde Sálvame. Y la prueba es este vídeo promocional con el que Díaz Ayuso ha querido enseñar al mundo, con música muy épica y rótulos muy grandes, las cualidades de este flamante hospital con olor a nuevo y un poco también a sudor de albañil que aún están por allí con el andamio intentando acabarlo. Este es el vídeo que ha publicitado hoy la Comunidad de Madrid, pero no es el único que han hecho. En el intermedio hemos tenido acceso a una versión inédita y mucho más ajustada a la realidad que el equipo de Ayuso ha preparado para promocionar el nuevo Hospital Isabel Zendal. Bienvenidos al Hospital Isabel Zendal, un centro pionero que hoy abre las puertas para que los españoles podamos disfrutar de una construcción de última generación, un edificio inteligente que es capaz de funcionar con menos sanitarios de los necesarios. Médicos, enfermeras y celadores están entusiasmados con esta inauguración de la que el mundo entero habla. Un hospital sin quirófanos, sin médicos y sin pacientes, pero con la calidad de un hotel de lujo, porque ha costado lo mismo que un risor de lujo en el Caribe. El Hospital de Pandemias está ubicado en una de las mejores zonas de Madrid, para ver despegar aviones. Ahora, los turistas que lleguen a la capital podrán disfrutar de obras surrealistas a tan solo 10 minutos de bajarse del avión y sin necesidad de llegar hasta el Museo del Prado y gastarse un dineral en taxi. Y los pacientes con más suerte tendrán vistas a la inacabada Ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre, desde el inacabado Hospital de Pandemias de Díaz Ayuso. Ideal para gente que busca experiencias nuevas sin salir de la Comunidad de Madrid. Y una cosa es segura, en la cafetería del hospital se servirán los mejores bocadillos de calamares de Madrid. Nuevo Hospital Isabel Zendal. Para ti. Para Madrid. Para... Para Ayuso.